¿Dónde podrás ver el partidazo que jugarán el América y Pumas por la octava jornada de la apertura femenil este domingo 1 de septiembre? Acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo. También veremos la hora de este gran choque. Así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo. El América viene de empatar con polémica ante el Juárez en la fecha anterior y se ubica en la sexta posición de la tabla. Las águilas buscan estar en la cima y saldrán a buscar los tres puntos jugando de local. Pero al frente estará Pumas que viene de vencer al Puebla 2 a 1. Las universitarias se ubican en la quinta posición y buscarán una victoria en condición de visitante. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México y Centroamérica al mediodía. Para Estados Unidos a las 11 am tiempo del Pacífico y a las 2 pm tiempo del Este. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por las estrellas y por VIX. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque. La octava jornada de la apertura femenil nos trae un partidazo entre el América y Pumas.